Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, je no reviendrai pas, je suis si loin de ya Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, j'y vais la primera vez, que todo no m'attends pas Y cuando volverás, un día ojalá Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, je no reviendrai pas Yo no reviendrai pas, je suis si loin de ya Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, surtout que me m'attends pas J'ai fait la primera vez Y cuando volverás, un día ojalá Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos.